Bienvenidos al canal Hortalitos Varios Hoy quiero mostrarles como podemos medir la compresión de este motor Puede ser esta moto, cualquier otra moto, incluso de vehículos Mire, el asunto es que tenemos que sacar la bujía Una, aunque si tenga dos cilindros, tres, cuatro, cinco, lo que sea Tenemos que ir midiendo la compresión de un cilindro a la vez Como hacemos, necesitamos sacar la bujía Y luego vamos a meter en el lugar donde va la bujía Tenemos que meter con la misma roca un manómetro Este manómetro debe ser un manómetro que traiga un gusanillo ¿Cómo así? Bueno El asunto es que cada vez que el pistón suba en el tiempo de compresión El va a echar aire, va a impulsar aire Esa es la presión que va a medir Ahora está por ahí hasta las doce, ¿y agua así? Si, si el manómetro o la presión entra y vuelve a salir Entonces nunca vamos a poder medir la compresión ¿Y agua? El manómetro debe tener propiedad de que Debe tener un gusanillo que solamente debe dejar que el aire suba Entre al manómetro pero no salga ¿Ok? Porque hay que darle varias veces al cigüeñal Cada vez que suba Va a ir cargando el manómetro Lo va a ir cargando hasta que Le demos por el arranque y cuando vemos que ya no sube más Lo dejamos Y esa sería la La presión, la compresión que tenga el motor en libras Bueno, esto aquí lo vamos a medir ahorita en libras Que es la escala negra PSI Y bueno, cuando vayamos otra vez a medir simplemente lo que hacemos es Es pichar aquí Que el aire entonces que estaba acumulado acá en el reloj sale Pero hay que tener en cuenta algunas cosas Además de lo que les dije, ¿no? Que debe ser una bujía a la vez Porque si le sacamos toda la bujía El motor va a revolucionar más rápido Porque no tiene ningún tipo de resistencia al avance Por lo tanto, para que sepamos cuánta compresión correctamente tiene el motor No debemos dejar que los mecánicos Porque no va a ser la medición O cualquier que nos quiera vender vehículos Saca las bujías, todas Y entonces medimos una a una Pero sin la otra bujía Eso va a hacer que la presión suba Porque el motor no tiene resistencia al avance Entonces tiene que hacer un pistón a la vez Dejando las otras bujías Ya que tenga un... Bueno, más de uno, claro Porque eso aplica Es decir, tenemos un motor que tiene varios cilindros Por un lado Por otro lado La compresión se mide es dándole el arranque Puro arranque No debe tener la moto chispa o encendido Porque entonces encendería Y esa alta revolución O aunque sea mínimo no importa Daña el manómetro Porque es mucha la revolución que manda O la mucha la compresión Tiene que ser Sin que haya chispa aquí Entonces lo que podemos hacer es sacar La bujía Para sacar donde va el cable de la chispa De este lado Sacamos el de este lado también Una manera Pero la otra sería simplemente Es pasar el switch Para esta moto que yo tengo yo Pasó el switch Y además Con este otro switch Es para que le llegue corriente A la bobina de encendido Entonces que hay que hacer Hay que hacer el arranque Pero sin que tenga corriente A la bobina de encendido Entonces en este caso Yo lo voy a apagar Y entonces simplemente Lo di por el arranque Vea como yo lo di por el arranque Entonces con puro arranque Aquí tenemos la bujía Aquí tenemos el aparato metido Entonces bueno Vamos a salir por el arranque Para que ustedes vean Como es Ok ahora si Ahora si no va a ser Uniquillo Entonces bueno Vamos a Pasar a ver El switch Pero sin que tenga corriente Aquí la bobina Tengo corriente La bobina Y le vamos a dar puro arranque Vamos a ver Como va a ser Bueno vamos a ver Hasta que no suba más Vamos a ver Si se ve ahí Vamos Ve que ya no sube más Y cuánto nos marcó Tiene compresión 100 100 psi Ahora vamos a medir La compresión Sin el encendido Y con el bigote De aceleración Al máximo Ok Y vamos a ver La diferencia ahora Como si va A elevarse La compresión Voy a darle Chola aquí completa Vamos Para que pueda entrar Suficiente aire Al pistón Y hacer la compresión Vamos a ver Cuanto más Que ahora Ahí quedó 120 Quedó 120 Estamos listos Ya puse Sus bujillas Las dos Y ahora vamos A encender A ver Como quedó Bueno Hasta aquí Les dejo El tutorial En ordenitos varios Gracias por visitar El canal Compartan los videos Suscríbanse Y que la pasen Muy bien Gracias por ver